Más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga, su escudo es un corazón, es el Chapulín colorado. Interpretado por el super comediante Chespirito, con María Antonieta de las Nieves y César Bono. Actuación especial del terrible doctor Chapatín y del incomparable Topollillo. En esta ocasión presentamos un episodio titulado, El Besito de las Buenas Noches. ¡Ah! ¡Ah! ¡Un ratón! ¡Un ratón! ¡Mamacita! ¡Un ratón! ¡Un ratón! ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¡Yo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué Chapulín colorado! ¡No contaban con mi astucia! ¡Qué bueno que llegaste, Chapulín colorado! ¡Acabo de ver un ratón! Calma, calma, que no pande el cúnico. Aquí está el Chapulín colorado para brindar toda su protección a ese ratón. ¿Al ratón? ¡Claro! ¡Oh, Gemino! ¡A la que debes de proteger es a mí! ¿De un simple ratón? Perdóname, pero un ratón es mucho más pequeño que... Bueno, tú no eres una cosa así que digan que bruto, que bruto, pero de todos modos, un ratón es más indefenso. ¡Ay, pero es que a mí me da... ¿Tú recuerdas de casualidad a Topoyillo? ¿Topoyillo? ¡Ay, sí! Bueno, pues el doctor Chapatín tuvo que ayudarle. ¿El doctor Chapatín? Sí, te voy a contar. Sí. Buenos días, señor. No soy señor. Soy ratón. Bueno, sí, pero yo siempre le he dicho señor. ¿A quién? Al señor. ¿A cuál señor? A usted. ¿Y por qué me dices señor si sabes que soy ratón? Por respeto, porque yo soy su secretario particular. ¿De quién? Del señor. ¿De cuál señor? De usted. ¿Estás loco? Yo jamás he tenido un secretario particular. Pero si llevo mucho tiempo de estar trabajando a sus órdenes. Es más, aquí traigo el nombramiento oficial. Mire. Por medio del presente se acredita al señor César Bono, ese soy yo. Mucho gusto. Como secretario particular del señor Topoyillo. ¿Quién es Topoyillo? Pues es el... ¿Cómo dice? Que quién es ese tal Topoyillo. ¿Está bromeando? ¿Quién? ¿El señor? ¿Cuál señor? Usted. ¿Qué? ¿Y yo no soy señor? ¿Soy ratón? Sí, pero se llama Gillo. ¿Quién? El señor. ¿Y dale? Con eso. ¿Cuántas veces tengo que repetirle que soy ratón? R-A-T-O-N. Ratón. Sí, pero ¿cómo se llama? Yo. Sí, ¿usted? No recuerdo. ¿Cómo dice? Que no recuerdo cómo me llamo. Ni recuerdo quién soy. Ni de dónde vengo, ni pa' dónde voy. ¿Ni siquiera recuerda que se llama Gillo? Yo me llamo Gillo. ¿Sí? Sí. Ja, ja. Bonito nombre. Sí. Pero no recuerdo llamarme así. ¿Entonces? No me recuerdo, no me acuerdo. No me diga que perdió la memoria. Pues sí, te digo, porque no recuerdo nada, 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 nada. Pero lo que se dice, nada, nada, nada. Eso sí está grave. ¿Tú crees? Sí. Se llama amnesia. Por fin hace rato dijiste que me llamaba Gillo. Usted sí, pero la enfermedad se llama amnesia. ¿Cuál enfermedad? La que tiene el señor. ¿Cuál señor? Usted. ¿Qué no soy, señor? Soy un ratón. R-A-T-O-N.